Aníbal, Aníbal Y en mi sombra fue mi corazón Mi silencio, mi respiración Ya sabes, de años y años Lograje vivir sin ti Pero a mi sombra aún no se hace así Si te queda es tan especial Mi silencio, mi respiración Ya sabes, de años y años Lograje vivir sin ti Hoy de su vida te ofrezco la de mi Sabes dónde tendrías pero el perdón Hoy la ley de los ayacentos Hoy pago por nada de amor Mirad, viendo donde siempre hay que estudiar Como previsión que te piden Hoy la ley de los ayacentos Quiero ver amor y diversión Ah, ah Canto de esta fecha No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Como de todo Pero No me acuerdo No me acuerdo Hombre No me acuerdo み una vez Trabajando Es mi casa Sabes dónde tendrías pero el perdón O la ley de los ayacentos Hoy la ley de los ayacentos Hoy lo haré por nada de amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!